Da la media vuelta y baila lento, que lo que yo quiero es sentir tu movimiento Yo quiero tocarte como un instrumento, da la media vuelta y baila lento Da la media vuelta y baila lento, que lo que yo quiero es sentir tu movimiento Yo quiero tocarte como un instrumento, da la media vuelta y baila lento Como dice Gigi contra la pared, aquí es donde tú y yo cerramos el contrato Baila como si fuera de cabaret, y después de aquí terminamos en el cuarto Me tiene loco, me tiene trastornado, dando vueltas como si fuera un tornao Ey, a ti te fascina que te toque, loca porque te quite el escote Da la media vuelta y baila lento, que lo que yo quiero es sentir tu movimiento Yo quiero tocarte como un instrumento, da la media vuelta y baila lento Da la media vuelta y baila lento, que lo que yo quiero es sentir tu movimiento Yo quiero tocarte como un instrumento, da la media vuelta y baila lento Quieres que bailes, sí, sé que te gusta, sí Si me dejo llevar, ¿dónde vamos a terminar? Tú, solo dime Lago boom, one, one y se prende el fuego Contra la pared comenzó el juego Lago boom, one, one y se prende el fuego Contra la pared comenzó el juego Así que uh, 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 uh Te quiero solo pa' mí Uh, 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 uh Dice Este es Mauro Style El mismo desbloque La verdadera presión Adonai derrubo a Anissa Fajer It's not easy El DJ Genius Pro-Apti Music Dímelo Shark Castel Producción Castel Producción Nota Fácil